Bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué es el shadow win? El shadow win es un tema que se utiliza, pues ustedes ven aquí el señor que está boxeando, que él está boxeando pero solo, sí, él está boxeando pero como imitando ahí la sombra, como imitando como una pelea de verdad, pero él no está peleando con nadie, él está como preparándose ahí como imaginándose la pelea, sí, entonces está peleando como con la sombra. Entonces algo que se trajo del boxeo como a cosas que son más de aprender otras técnicas, otras cuestiones, son cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje de idiomas, sí. Entonces, pues lo que se hace es que hay una persona y tratamos de imitar lo que esa persona hace. Yo les envíe ayer y si no les llegó, pues por favor me confirman, yo les envíe ayer un enlace donde aparece algo como esto, sí, eso también lo pueden abrir en el celular o donde quieran. Entonces, ¿qué hace de esto? Es una cuestión que yo creé, un enlace que yo creé acá y en ese enlace, pues ustedes les van a aparecer acá, voy a hacerles un poquito más grande, ustedes les va a aparecer un texto acá, por ejemplo aquí dice an office y les va a aparecer pues aquí la imagen de una oficina y en la parte de abajo ustedes van a ver, hay muchísimas gracias Andrea, qué pena con ustedes, cierto, tiene toda la razón, Andrea me hizo caer en cuenta, no estoy compartiendo la pantalla, por aquí, ay, dónde está guardando esto, no, estos títulos no quiero, no, tampoco quiero reacción, ah, qué bien pasó acá, ahora sí ya, vamos a compartir la pantalla, sí, tienes toda la razón Andrea, thank you so much, bueno, sí, a veces me pasa, es que aquí eso tiene un montón de botones, entonces a veces se le olvida uno esa partecita, bueno, entonces aquí en esa aplicación que yo les envié, que es el enlace que yo les envié que decía materiales, ahora sí que me está compartiendo aquí, gracias Andrea, entonces ahí les aparece un enlace y ustedes le dan clic acá y les aparece una aplicación, perdón, sí, una página, perdón, alguien me preguntaba algo, no sé, entonces aquí dice por ejemplo dice an office, sí, y ustedes van a ver ahí que donde está pues el, el, la, la palabra abajo pues hay una, una imagen que pues que representa eso y abajo ustedes van a ver como un parlantico aquí pequeño, sí, aquí este parlantico y si ustedes le dan clic ahí, an office, an office, sí, entonces ahí repite, yo lo puse para que lo hiciera un poquito más lento de lo normal, entonces lo que hacen ustedes es, escuchan eso que dice ahí, an office, y repiten, an office, entonces aquí por ejemplo nos da otro, ese que dice next quiere decir siguiente, entonces aquí dice, an elephant, y ustedes ven aquí que está la imagen del elefante, entonces, an elephant, an elephant, y lo repetimos, sí, para mejorar la pronunciación, aquí dice an apple, an apple, an apple, lo repetimos, y aquí hay como unos 10, entonces ustedes siguen trabajando ahí cuando terminen, ustedes le dan aquí, aquí dice congrats, que dice felicitaciones, y aquí dice try again, que quiere decir inténtelo de nuevo, ustedes lo intentan aquí. Una aclaración sobre esto, es que esto funciona con solamente con, con el navegador, o principalmente, hay unos con los que no funciona, si no les funciona, me dicen, y yo les digo cuál es lo que hay que hacer, solo funciona con el navegador chrome, con el de google, sí, con el que es más común, con el que es más común, sino de pronto no saben qué es chrome o eso, pregúntenle en algún familiar o algo, les dice cómo hago para abrir algo en el navegador chrome, y ahí les tiene que funcionar perfectamente, sí, entonces ustedes vuelven y le dan, an apple, an apple, y bueno, lo repiten, sí, para qué es este ejercicio con lo que hablábamos ayer, a ver, este, este artículo indefinido, aquí empezamos por aquí, an apple, an apple, aquí miremos otro, este ea, que es uno o una, o en, yo les contaba que tiene que ver con algo que está acá, que es con la pronunciación de esta e, que parece como una e al revés, que es como cuando decimos e, como cuando decimos e, qué vaina, sí, entonces es como una e corta, entonces eso es para practicar eso, y para que lo trabajen, entonces eso sería. Ahora, yo les venía comentando que la idea mía en este curso es mirar como cosas más de pronunciación, casi no lo hacemos, y pues esta vez vamos a trabajar como partecita por partecita, como cuando estamos, digamos, alguien está aprendiendo a tocar el piano y tiene que hacerlo como tecla por tecla, pues obviamente para después llegar y tocar, pues muy bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hasta el momento solamente hemos visto que tenemos acá una oración, tiene un sujeto, una acción y un objeto, y que ese sujeto lo podemos armar con algo, podemos tener un artículo y un sustantivo. ¿Qué es el artículo? El artículo allá hablábamos ayer, que es el famoso uno o una en español, y decíamos que era a, ian, y pues dábamos que tenía que ser solamente una cosa, que si la palabra que viene es con consonante, pues le agregamos vocal, y si es con vocal le agregamos consonante. Y eso fue lo que hablamos el día de ayer, hicimos unas actividades y pues les envié el enlace correspondiente. Hoy le vamos a agregar algo más a eso, que está acá, a esa canastica, que está acá que dice sujeto, le vamos a agregar algo más. Y hoy vamos a hablar... ¿Qué es esto? Por acá le vamos a cambiar el color. Vamos a colocar aquí... Vamos a colocar esto así, coloquemosle el color diferente. Bien, con la toalla y la camiseta. Creo que alguien me quería preguntar algo. ¿No sé? Le vamos por acá. ¿Quién se le abrió el micrófono? No veo. Abre el micrófono, pero no lo escucho. O sea, no veo el micrófono que está abierto. Good morning, Narciso. Welcome. Bueno, entonces, ¿por qué quiero hacer eso que lo hagamos parte por parte? Alguna vez yo estaba, pues, también estudiando inglés y aprendiendo. Eso fue ya bastante tiempo. Pero entonces, alguna vez alguien, en algún curso yo estaba y siempre que ingresaba a algún curso, me decían, bueno, lo importante es que usted hable y no sé qué. Sí es importante hablar y trabajar lo más que se pueda, pero lo que hacían era que me daban un libro y en ese libro me pasaban una cosa como algo parecido a esto. Y me decían, diga eso. Pero yo no tenía ni ninguna idea de lo que se estaba diciendo ahí. Sí, yo repetía ahí, pero no estaba realmente entendiendo nada. Entonces, la idea acá, pues, con lo que yo les comentaba, es que cosa por cosa le vayamos agregando pedacito por pedacito. No sé por qué se escucha por allá, pero tan raro, todos los micrófonos están cerrados. Entonces, hoy le vamos a agregar algo que son los adjetivos. Vamos a mirar por acá. Eso también aplica para el objeto. ¿Y qué son los adjetivos? Los adjetivos son características. Entonces, un tipo de adjetivo muy común puede ser algo como decir así, Blue, ustedes ven ahí que están los colores. Blue, pues, es azul. Yellow, black, pink, red, green, white, purple. Sí, pues, los colores básicamente también son características. Podemos decir a blue car, por ejemplo, un carro azul. A yellow bird, un pájaro amarillo. Sí, bueno, lo que queramos colocarle ahí. Pues, ya les explico sobre esto. Y aquí ustedes van a ver que hay otros que esos ya no son colores. Por ejemplo, tenemos beautiful, que es hermoso o hermosa. Tenemos good, que es bueno o buena. Small, que es pequeño o pequeña. Big, que es grande o grandes. También podría ser cast, que es nice, que sería agradable, bonito, chévere. Young, que sería joven. Funny, que sería, pues, chistoso o raro. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Yo los escucho a ustedes, pero... No sé por qué es tan raro. Yo los escucho. Yo los estoy escuchando, pero aquí el sistema me dice que todos tienen el micrófono cerrado. Es muy extraño. Bueno, no sé qué pasa ahí. No importa. Tranquilos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a mirar acá este ejemplo. No se preocupen por esto que dice aquí sujeto y acción. Vamos a mirar solo el adjetivo. Y aquí le vamos a cambiar un poquito esto. Esto después lo vamos a ver. Esto muchos de ustedes ya lo han visto, pero vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo acá. Vamos a quitar esto acá. Y ya les explico qué pasa acá. Entonces, resulta y pasa que esas características en español tienen una cuestión. Y es que son... Como les dijera yo, tienen dos versiones de lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir yo soy alto, pero también puedo decir... Aquí se me hizo por acá mi espacio. Yo soy alto, pero también si es una mujer puede decir yo soy alta. O podemos decir usted o tú eres alto o tú eres alta. Sí, puede ser hombre o mujer. Ella es alto. Ella es alta, perdón. Podemos decir ella es alta. Sí, podemos decir él es alto o eso es alto o esa es alta. Sí, va cambiando dependiendo de quién estemos hablando. Puede ser, pues, masculino o femenino. Tiene género. Y también otra cosa que pasa es que, pues, si son más personas, podemos decir nosotros somos altos o nosotras somos altas. Si tiene género, también tiene número. O sea, tiene una cantidad. Ustedes son altos o altas. Ellos son altas o altos. Pero, pues, ¿qué pasa en inglés? En inglés es más sencillo. ¿Por qué? Porque la misma palabra va a servir para todos los casos. Entonces, les voy a contar acá cómo funciona. Entonces, aquí está en inglés. Por esto no se preocupen. Por el momento miremos esto que está acá, que es el adjetivo. I am tall. Yo soy alto. You are tall. Usted es alto o alta. She is tall. Ella es alta. He is tall. Él es alto. It is tall. Eso es alto o esa es alta. Si ven acá, como tal, no hay un cambio. Si es hombre o mujer, masculino o femenino, no importa. Para todos los casos, es exactamente lo mismo. Usamos la misma palabra que en este caso sería tall. Ahora, miremos acá. Cuando pasamos a los plurales, we are tall. Nosotros somos altos o altas. Si ven que aquí en español tenemos que decir altos o altas, en inglés sigue siendo la misma palabra para todos los casos. La misma característica. Entonces, en este caso, alto, alta, altos o altas sigue siendo lo mismo. You are tall. Ustedes son altas o altos. Y they are tall. Ellos son altas o altos. Y así, pues, nos funcionaría para todos los casos. No tenemos que hacer nada más. Acá vamos a mirar una cuestión. Y le vamos a colocar acá, por ejemplo, la palabra beautiful, que es hermoso. Si ustedes se fijan ahí. Bueno, colocamosla aquí y copiéndolo para todos los casos. Beautiful es hermoso. Y nos sirve para decir I am beautiful. Yo soy hermoso. Y si es una mujer, pues hermosa. She is beautiful. He is beautiful. It is beautiful. Todo es beautiful. En este caso, todo, todo, todo nos funciona. Y no tenemos que ponernos a pensar si es masculino o femenino. O si son muchos o si son pocos. Entonces, nos va a servir para todos los casos la misma palabra. ¿Cómo podemos saber si están diciendo que es hermoso o hermosa? Pues depende de lo que se haya dicho antes. Vamos a hacer una actividad sobre eso para practicar un poco para que ustedes me entiendan mejor. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a hacer un kahoot como lo que hicimos ayer. Pronto, los que no pudieron estar ayer no lo vieron, pero pues es algo muy sencillo. Aquí va a haber un enunciado. Yo les voy a enviar este enlace para que lo hagan. Si no lo pueden ingresar, pues no se preocupen. Igual lo hacen ahí en casa. Van mirando cuál puede ser la respuesta. Y aquí ustedes ven que dice la palabra tall. Queremos saber cuándo significa tall. Tall significa altas. Y tenemos acá tall girls. Girls quiere decir muchachas o chicas, podríamos decir. Y tall boys. Y boys quiere decir pues jóvenes o muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es en este caso, pues cuál de estos significaría altas. Si es tall girls, que es con chicas. O tall boys, que sería con... Pues si ustedes ven, pues la palabra es tall, pero lo que va a hacer cambiar el significado a la hora de traducirlo, pues es lo que viene después. Y aquí tenemos otro parecido. Tall, pues en qué circunstancia de estos dos significa altos. Aquí tenemos tall women. Women es mujeres. Y aquí tenemos tall men, que sería aquí hombres. Entonces, queremos saber, pues cuál sería. Vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo. Aquí les voy a enviar. Para los que estén viendo la grabación, pues, obviamente lo van viendo ahí. Pues igual este lo hacemos acá en vivo. Vamos a hacerlo acá. Un poquito de pedido. Listo. Entonces, aquí les voy a enviar por acá. Para que lo vean por acá. Ahí va por el chat. ¿Y cómo funciona esto? Ustedes van ahí al chat. Y le dan clic a un enlace que yo les envié. Si pueden hacerlo, está bien. Si no, tampoco no se preocupen. Pues van siguiendo la actividad. Y aquí a ustedes les va a aparecer un espacio como una interfaz acá muy sencilla. Donde dice en español. Y les dice, your nickname is. Su nombre de usuario es. O su apodo. Podríamos colocarle acá. O su sobrenombre va a ser para la actividad. Va a ser el siguiente. Y ahí nos da unos nombres chistosos. Por ejemplo, winged bobcat. Me gusta. Por acá tenemos gentle deer. El venado amable. Tampoco me gusta. Vamos a hacer otro por acá. Miremos otro que me da una última oportunidad. A ver cuál me gusta de estos. Golden beer. El oso dorado. Bueno, vamos a decir que ese me gusta porque no me dan más opciones. Acá si ustedes quieren le cambian el muñequito. A llegar a la otra persona. Me pueden cambiar aquí con otra cuestión. Listo. Y ahí me esperan. Y ya le damos ingreso a la. Bien, no sé. Bueno. Por acá. Hello, Horacio. Welcome. Listo. Por acá. Bueno, por aquí ya están algunos de ustedes. Capitán Lama. Ligero goat. Maravilloso gato montés. Bueno, también está acá. Listo. Vamos a iniciar. Los que no pudieron ingresar, no se preocupen. Pues van ahí. Si quieren pueden ingresar así hayamos iniciado. Y si no, pues van mirando las respuestas y pues van trabajando ahí. Vamos a hacerlo de la siguiente mano. Entonces van aquí que dice, bueno, adjectives, number, number and gender. Three, two, one and go. Entonces tenemos tall y queremos saber cuándo tall significa altas dentro de este, de estas dos opciones. Ustedes ven acá que dice tall girls y tall boys. Tall pues puede ser alto o altas, pero aquí tenemos girls que es chicas, muchachas, jóvenes y boys que serían jóvenes o muchachos. ¿Cuál de estos en este caso pues tall terminaría siendo pues realmente altas en este caso? Vamos a mirar, vamos a dar un poquito más de tiempo. Vamos a darle por acá. Five, four, three, two, one and go. Entonces vamos a decir efectivamente. Esto sería girls. Girls quiere decir jóvenes, muchachos, chicas, bueno, como lo queramos decir. Y aquí pues tall pues sería muchachas altas o pues si lo miramos en inglés sería altas muchachas. Tall boys pues sería muchachos altos o en el orden inglés sería altos muchachos. Sí, pero si ustedes se dan cuenta pues la palabra no cambia. A la hora de traducirlo tendríamos que mirar. Pues vamos a mirar a otra opción. ¿En cuál caso la palabra? Tall significa altos. Entonces pongámosle acá en la roja. Vamos a mirar, pero ya miramos a ver cuál puede ser. Entonces ustedes ven aquí dice tall y decimos altos. Tenemos tall women, women, perdón. Women es mujeres. Women es mujeres. Y tall men, aquí tenemos men que significa hombres. Hombres, entonces, si ustedes ven tall lo tenemos en los dos lados. Puede significar tanto como altos o altas. ¿Cuál sería la correcta en este caso? Pues tenemos dos opciones. Women, que sería mujeres. Entonces tall, ¿qué significa? Sí, altos o altas. Y tall men, pues ¿qué sería ahí? Altos o altas, pero aquí tenemos hombres, que sería hombres. Bueno, vamos a mirar acá. 4, 3, 2, 1, and go. Muy bien, en este caso sería tall men. Sería hombres altos. Pero pues en inglés el orden sería algo así como altos hombres. Y pues en el otro sería altas. Por eso entonces, si ustedes se dan cuenta, tall quiere decir tanto como altos. Perdón, como altas. Vamos a mirar aquí el siguiente caso. Tal, y queremos saber qué significa alta. Entonces aquí tenemos a tall girl o a tall boy. Entonces aquí tenemos una y aquí tenemos una niña, una... Podría ser más que muchacha, sería niña acá. O una muchacha también. Aquí tenemos aquí a boy, que sería un niño o un muchacho. Pero entonces el punto acá es el siguiente. Tenemos tall, ¿qué podría ser ahí? ¿En cuál sería alta? ¿Con girl o con boy? Entonces si ustedes se dan cuenta, sigue siendo también tall. Pero ahora ya si ustedes ven, pues estamos diciendo alta. Vamos a ver cuál puede ser la posible respuesta en este caso. 4, 3, 2, 1, and go. Listo, muy bien. Aquí sería a tall girl, una niña alta. Pero si ustedes lo miran en inglés, el orden sería una alta niña. Ya aquí también tenemos a tall boy, pero tall también, bueno, sirve. Pero si lo tradujéramos, tendríamos que mirar que aquí sería boy. Pero el punto que quiero llegar es que tall es altos, altas, alto, alta. Y para todos los casos seguiría. Y si colocamos otro adjetivo, o gordo, o flaco, o bonito, o feo, también seguiría siendo lo mismo. Para todos los casos funcionaría. Vamos a mirar aquí otro más. Aquí ya es con alegre. Bueno, o feliz también nos podría servir acá. Entonces tenemos happy y queremos saber cuándo significa alegre. Tenemos happy students y tenemos a happy teacher. Entonces students, pues es estudiantes y teacher es profesor. Ustedes ven aquí que tenemos happy y happy. Queremos saber cuál de estos dos realmente en qué contexto significa alegre. Happy students, aquí students es estudiantes. O a happy teacher, que en este caso, pues teacher es profesor. Y entonces ahí estamos como entre alegres y alegre. ¿Cuál es realmente en este caso el que significa alegre para esta situación? Sí, puede ser las dos cosas. Puede ser tanto como singular o plural. Pero si ustedes se dan cuenta en inglés va a ser más sencillo. Porque pues va a aplicar para los dos casos. Lo que tenemos que hacer en este caso es como traerlo al español. Vamos a mirar acá cuál es la respuesta. Muy bien. A happy teacher. Pero si ustedes se dan cuenta la palabra happy y happy es la misma para los dos casos. Pero en el primero, happy es alegres. Y en el segundo, happy es alegre. ¿Sí? No importa el número en inglés. No importa si es uno o varios. En este caso, pues nos va a funcionar. Y venimos al último que tenemos acá. Ahora sí vamos a mirar que diga alegres. A ver, ustedes vemos que tenemos la misma imagen. Pero esta vez no es alegre, sino alegres. Tenemos happy students o a happy teacher. Aquí tenemos teacher que sería profesor. Y students que sería pues los estudiantes. Yo creo que ya aquí todos ya la respondieron. Pero el punto al que quiero llegar es que si ustedes se dan cuenta, happy nos aplicó para todos los números. Para uno y para varios. Vamos a darle aquí. Yo creo que ya. One, four, three, two, one, and go. Hola, Michelle, estudiantes. Happy students. Estudiantes alegres. Ahora, los estudiantes. Muy bien acá. Bueno, es que no era. No sé por qué alguien es que no es micrófono abierto, pero los escucho, pero no sé por qué. Todos tienen el micrófono apagado, pero los estoy escuchando. No, ya. A todos, qué raro. Ay, qué raro. Bueno, igual no hay ningún inconveniente, pero sí se me hace raro que los escuchemos a todos ahí. Bueno, entonces el punto al que yo quiero llegar con esta parte de esta actividad que hicimos acá es que los adjetivos happy, que es alegre o feliz, que es alto o altas, todo para todos los casos nos va a funcionar exactamente lo mismo. Sí, va a ser exactamente la misma palabra, no importa si es uno o varios, si es masculino o femenino, como el caso que yo les colocaba acá. Bueno, eso sería parte uno de lo que yo quiero que me entiendan de los famosos adjetivos. Sí, entonces podemos tener ahora, vamos a mirar cómo lo podemos combinar. ¿Por qué? En español hacemos lo siguiente. Vamos a hacerle acá un cambiecito a esto. Y en español hacemos esto de la siguiente manera. Olvídense de esta parte de acá. Unfocémonos acá. Aquí le vamos a colocar un artículo, le vamos a colocar un sustantivo, que es una cosa, y le vamos a colocar el adjetivo. Entonces regálenme acá un segundito y ya lo hacemos acá. Vamos a cambiar los colores para que ustedes me entiendan más fácil. Aquí. Ah, sí, aquí viene este orden. Eso, listo. Ahí. Ahora sí ya funciona, pasó por acá. ¿Qué es eso? Ah, Emilia me dice que se apagó. ¿Todos me están escuchando? Sí, profe, se escucha perfecto. Sí, sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, bueno, listo. No sé, Emilia. De pronto, subilo. Ah, ok, Andrea. Listo. Bueno, entonces, miremos acá. Lo que yo quiero que miremos en este punto es lo siguiente. Vamos a hacer esto con tres tipos de... Esto también aplicaría para el sujeto, si no lo vamos a hacer aquí en el objeto para... Porque aquí nos quedó más fácil por el ejemplo. No, ya se cerró, Emilia. Ya se cerró. Sí, ya se cerró el micrófono. Hello, Mabel. Welcome. Entonces, vamos a mirar acá. Ay, que se me hizo acá tantos archivos que tengo abiertos. Listo, listo, listo. Aquí ustedes ven, bueno, aquí le vamos a colocar adjetivo. Listo. Aquí vamos a colocar esto. ¿Por qué me pongo esto? Ah, ya sé. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Pero bueno, no importa. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo en español de lo siguiente. Entonces, le vamos a colocar aquí. Un estudiante. Ay, ¿por qué ahora se corrió para acá? Un estudiante. Aquí le vamos a colocar el adjetivo que sería alto. Vamos a copiar esto para aquí, para todos los casos. Y ya les explico en qué cambia esto en inglés. Que ya les mostré algo con lo que hicimos antes. Entonces, una estudiante alta. Él es un estudiante alto. Eso es un estudiante alto. Nosotros somos estudiantes altos. Ustedes son estudiantes altos o altas también. Pero vamos a dejarlo así por el momento. Ellos o ellos son estudiantes altos o altas también podría ser. Pero por espacio lo vamos a dejar hacer aquí. Entonces, en español colocamos la cosa o la persona. Estudiante, carro, perro, niño, lo que sea. Y después colocamos la característica. Sí, ustedes se dan cuenta acá. Aquí podríamos colocarle un estudiante hermoso o bonito o gordo o flaco. Bueno, lo que sea. Y aquí va cambiando, pues, dependiendo de lo que está acá. Ahora, en inglés hay que darle la vuelta un poquito a esto. Y va a sonar como en ese español, como en español antiguo, cuando hablaba, no sé, Cervantes o, bueno, los poetas antiguos que hablaban. Primero, en español antiguo sí se hacía como lo vamos a ver en inglés. Entonces, vamos a colocarle acá el ejemplo. Aquí le vamos a colocar también un artículo. Y aquí le vamos a colocar el sustantivo. A ver, ven, acá le colocamos colores para que ustedes lo puedan ver mejor. El adjetivo lo dejamos aquí en rojo. Y aquí le vamos a colocar esto que está acá. Listo. Lo vamos a copiar. Ah, no, este no es el color. Paso acá. A copiar esto acá. Vamos a colocar esto acá. Listo. Copiamos esto. Ah, no copiamos nada porque aquí me quedó mal. Ya, listo. Entonces, aquí le vamos a colocar el artículo A, que es, pues, uno o una. A. Aquí le vamos a colocar la característica, que quiere decir, pues, alto o alta. Y aquí le vamos a colocar student, que sería estudiante. Aquí, aquí, ¿por qué me queda esto mal? Ah, bueno, esto es otra cosa. Eso no. Listo. Vamos a copiar esto acá. Vamos a mirar esto acá. Le vamos a cambiar una cosita acá. Aquí le vamos a cambiar esto. Y aquí le vamos a cambiar esto acá. Y ya. Listo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Si ustedes se fijan, cambió el orden. Bien, en español decimos, un estudiante alto. En inglés el orden va a ser diferente. Primero va a ser la característica y después va a ser el objeto, o la persona, o la cosa, o lo que venga. A tall student. En inglés sería algo así como un alto estudiante. Ustedes se acuerdan como cuando dicen en el himno nacional que cesó la horrible noche. No decimos la noche horrible, sino la horrible noche. Entonces, como en español antiguo, sí se hacía en esta manera como se hace en inglés. Entonces, a tall student sería un estudiante alto o una estudiante alta. A thin student, un flaco estudiante. O coloquémosle aquí a clever student, un inteligente estudiante o un pilo estudiante. Sí. Vamos a colocar primero la característica antes que el objeto. Entonces, para trabajar esta partecita que estamos haciendo acá, que ahora vamos a mirar que en inglés, primero va la característica y después va el objeto, el sustantivo, la cosa, la persona. Vamos a hacer el siguiente cajú. Bueno, agarramos esto. Esto era como un ejemplo para mostrarles lo que no funciona. Vamos a hacer este que está acá. Ustedes van a ver acá que yo coloco un ejemplo y pregunto cuál es la respuesta correcta. Y ustedes ven aquí que hay una maleta roja. Y aquí hay una casa blanca. Y aquí hay carros azules. Entonces, la cuestión es muy sencilla porque aquí solamente hay que escoger. No hay tanto que traducir, sino que hay que escoger el orden. Entonces, en los ejemplos que yo les voy a colocar, la característica va a estar marcada o resaltada. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo. Ustedes ven aquí que red, que es la característica, que es rojo o roja, va a estar resaltada. Entonces, lo que van ustedes a seleccionar es cuál de esas dos opciones tiene el orden correcto. Recuerden que en inglés primero va la característica, rojo, blanco, bonito, feo, gordo, bueno, lo que sea. Y después va el objeto. Aquí por lo menos también. Ustedes ven aquí que dice white, que sería la característica. Esa va a estar resaltada. Entonces, tenemos que mirar primero cuál es el que tiene el orden correcto de característica, que llamamos adjetivo en gramática, pero pues es una característica. Y después lo que viene, que sea la cosa que sea, casa, carro, maleta, bueno, lo que coloquemos ahí. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Deje cerrar el anterior? No. Ahora sí lo vamos a cerrar. A mí ya me dijeron que no, que ya me sacaron. Bueno. Vamos a seleccionar. Este me sacó por alguna razón. Me tocó volver a entrar. Ah, bueno, aquí ya terminamos este. Listo. Le damos a este de acá. Entonces acá, ¿por qué no me deja esto? Acá ya está. Ah, listo. Aquí ya está. Vamos a jugar. Bueno, vamos a hacer acá esto. Listo. Vamos a poner acá. Enviar. Esto está cerrado. Porque siempre estaba cerrado. En la plataforma se mostraba cerrado, pero se escuchaba. Era muy raro. No sé por qué. Tan extraño. Pero sí me entiendes. O sea, estaba cerrado, pero se escuchaba. Bueno, no importa. No problema. Listo. Entonces ahí lo mismo. Vamos a hacer la misma situación. Vamos a coger acá este enlace. Los que puedan ingresar. Los que no, pues igual lo van siguiendo en casa. Acá ustedes van a ver que dice. Seleccionamos un nombre de esos. Entonces aquí, hielo. Echidna. Yo no sé qué son. Echidna es un animal, pero no sé cuál es. Un animal aquí amarillo. Vamos a decir que, listo. Vamos a colocarle acá. Me gusta este. Le colocamos otra cosa por acá de vaquero. Y ya. Listo. Y ahí me esperan. Y cuando pues ya les dé la entrada, pues hacemos la actividad. Sí. El punto acá de lo que vamos a hacer. O la idea es que vamos a seleccionar primero. El que tenga la característica. Y después que tenga el objeto como tal. Que en inglés pues se invierte. Porque en español tenemos primero. El objeto, la persona, la cosa, lo que sea. Y después la característica que llamamos adjetivo. Alto, gordo, flaco. Y en inglés primero va la característica. Alto, gordo, flaco. Tall. Overweight, thin. Y después viene el objeto. En este caso, student. Vamos a hacerlo por acá. Listo. Bueno, por aquí ya está. Ya está. Ya está. Muy bueno. Vamos a iniciar por acá. Si no pudieran ingresar, no se preocupen. Igual pues ahí lo van siguiendo. Lo que estamos haciendo. Los que están en la grabación pues lo van mirando. Adjectives. Bueno, vamos a mirar acá. Three, two, one, and go. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a tener acá una maleta roja. Ustedes ven que aquí dice a red bag. Y el otro dice a bag red. Entonces recuerden que la característica que en este caso es rojo o roja. Está resaltada. Sería red. Entonces vamos a seleccionar cuál creemos que es la respuesta correcta en este caso. A red bag. A bag red. Ok. Five, four, three, two, one, and go. Y la respuesta es a red bag. Que si lo pusiéramos en español, el orden sería una roja maleta. Lo que pasa es que en inglés como que se le da más énfasis a la característica como para identificar más. Es como una razón que tiene ahí. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí ustedes ven que dice a house white, a white house. Entonces aquí tenemos una casa blanca. Queremos saber cuál de estas dos puede ser. A house white, a white house. Creo que ya estamos ahí listos. Four, three, two, one, and go. La respuesta correcta es a white house. Una blanca casa. Next one. Tenemos acá carros azules. Tenemos la primera. Cars blue. Blue cars. Vamos a seleccionar cuál sería la correcta. Recuerden que en este caso la característica es azul. Y entonces la vamos a seleccionar. Creo que ya estamos preparados. Four, three, two, one, and go. Muy bien. Blue cars. Azules carros. Sería en español. O sería si lo tradujéramos al español en el orden que está en inglés. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí tenemos small mice y mice small. Mice es ratones. Entonces aquí tenemos, queremos decir que ratones pequeños. Entonces tenemos las dos opciones de nuevo. Small mice y mice small. La característica sería pequeño. En este caso es small. Pues vamos a seleccionar. ¿Ok? Four, three, two, one, and go. Muy bien. Small mice. En inglés sería, o si lo traducimos literalmente sería, pequeños ratones. Si lo colocamos en el orden que está en inglés. ¿Ok? Next one. Aquí ustedes ven que dice Big Wolf o Wolf Big. Big es grande en volumen. Entonces queremos saber cuál es la respuesta correcta en este caso. Big Wolf, Wolf Big. Entonces lo que van a hacer ustedes es seleccionar la roja o la azul. Recuerden que Big es la característica. Y pues en inglés pues tenemos que darle la vuelta comparado con lo que es en español. Four, three, two, one, and go. Ok, that's it. Big Wolf. Grandes lobos. Sería la respuesta en este caso. Si lo pusiéramos en español. Vemos el siguiente. Aquí tenemos unos peces que dice Happy Fish, Fish Happy. Recuerden que aquí hay que decir peces alegres. Pero recuerden que en inglés no va la característica. Entonces en este caso la característica es Happy, que es alegres o felices. Vamos a seleccionar cualquiera. Tenemos dos opciones. Happy Fish o Fish Happy. A ver. Five, four, three, two, one, and go. Bien. Happy Fish. Sería la respuesta correcta. Vamos al siguiente. Aquí tenemos unos árboles y queremos decir árboles altos. Y ustedes ven que aquí tenemos tall. Es altos, altas, altos, altas. Tall trees o trees tall. Entonces queremos saber cuál es el correcto. Recuerden que primero va la característica y después va el objeto. Four, three, two, one, and get ready. The right one is tall trees. Sería algo así como altos árboles. Esos son unos altos árboles, diríamos en español, en inglés. Ok, next one. What is the correct answer? Aquí tenemos papis, que son cachorritos o mascotas. Aquí tenemos small papis, papis, small. Entonces queremos saber cómo podemos decir en inglés pequeñas mascotas. Y pues recuerden que small es pequeños, pequeñas, pequeño, pequeño. Muy bien. Three, two, one, and go. Bien. Small papis. And el... Bueno, tenemos dos más. Ya con esta terminamos esta parte. Y tenemos cajas rectangulares. Vamos a decirlo. Pues tenemos las dos opciones. Paxes rectangular o rectangular baxes. Pues seleccionamos. Dicen, bueno, la primera o la azul. ¿Cuál sería la opción? Porque si se rectángula. Pues sería rectangulares, que es la característica. All right. Four, three, two, one, and go. Bien. Rectangular baxes. Rectangulares cajas. Sería en este caso. Baxes, pues es cajas. Y miremos el último. Aquí tenemos los gatos. Queremos decir gatos felices. Cats happy. Happy cats. Cats o gatos. Happy son felices. Queremos mirar cuál sería el color incorrecto. Cats happy o happy cats. Okay, guys and girls. Ladies and gentlemen. Four, three, two, one, and that's it. Time's up. Happy cats. Felices gatos. Sería la respuesta ahí. Okay. Congratulations everyone. Good job. Bueno, entonces el punto al que yo quiero llegar. Vamos a mirar acá. El siguiente. Es para lo que les queda para que ustedes trabajen en casa. Yo les voy a volver a enviar un enlace. Y va a ser muy parecido a lo que hicimos en el caso anterior. Con lo que yo les envíe ayer. Hoy sí ya no me demoro tanto porque ya lo tengo más organizado. Es lo siguiente. Les van a aparecer las mismas imágenes que ayer. Las mismas palabras. Pero esta vez les voy a abrigar una palabra a eso que hicimos ayer. Entonces ustedes ven que aquí dice an office. ¿Y qué adjetivos vamos a trabajar? Beautiful es hermoso. Good es bueno o buena o buenos o buenas. Small es pequeño o pequeña. Big es grande o grandes. Fast es rápido o rápidos o rápida o rápidas. Nice es agradable o agradables. Young es joven o jóvenes. Y funny es chistoso o chistosos o chistosas. Pero también puede significar raro o rara. O raros también. Entonces funny es como que es chistoso. Pero chistoso porque es como extraño de cierta manera. Vamos a mirar aquí como sería. Entonces ustedes van a ver acá. Que aquí teníamos lo de ayer. Entonces dice an office. An office. An office. Entonces repetimos. Y para lo del shadowing que decíamos. Y aquí ustedes van a encontrar algo parecido. Ah, porque tengo diferentes tamaños. Entonces vamos a hacer un poquito más grande acá. Listo. Ahora sí ya. Entonces ustedes les va a aparecer acá. Pero esta vez ustedes van a ver que les va a aparecer una nueva palabra. Yo les cuando les envíe esto. Voy a tratar de que esta nueva palabra les quede resaltada. No alcancé a completar esa partecita. Pero ahorita les envío eso. Entonces aquí va a decir. A nice office. A nice office. A nice office. A nice office. Ay, ¿qué pasó? No sé qué. Por alguna razón. A small dog. Small dog. A red apple. A red apple. Una roja manzana. Aquí tenemos. A white egg. A white egg. Un blanco huevo. A young teacher. A young teacher. Un joven profesor. A big elephant. A big elephant. Un elefante grande. A fast car. A fast car. Bueno, ustedes van siguiendo así. Aquí lo van escuchando. A beautiful house. Lo escuchan, lo repiten, lo trabajan ahí. A good orange. Una naranja buena. O una buena naranja. Pues digamos por el sabor. Por la sabrosura. A fanny cat. Un gato chistoso. Como raro. Como, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Y aquí cuando ustedes lleguen al final. ¿Por qué no me dejan llegar al final? Esto está. A ver. A ver. A ver. Cuando lleguen al final les tiene que aparecer algo como lo que tenían ayer. Ahorita lo corrijo. Que ustedes se acuerdan que aquí llegaban y decía. Try again. Y pues vuelven y lo trabajan. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que tendríamos por el día de hoy. Hoy trabajamos lo que son adjetivos. Recuerden que los adjetivos en inglés son más sencillos porque aplican para todos los casos. No hay ni masculino, ni femenino, ni singular, ni plural. Y cuando le queramos agregar eso a un objeto, lo tenemos que colocar antes. Y después vendría como tal el sustantivo. La persona, el animal o la cosa. Entonces, yo más tardecito les envío la grabación. Les envío la nueva versión de la aplicación. Pero esta vez ya con los adjetivos. Y eso sería todo por el día de hoy. Y nos veríamos mañana otra vez a las 9 de la mañana. Entonces, les deseo que tengan un buen buen día. Y no sé si tendrán preguntas ya para terminar. Bueno, por aquí Mabel nos responde también. Aníbal también nos respondió. No sé si tienen alguna pregunta. Y eso sería todo por el día de hoy. Ok, everyone. Good to see you. A faculty. And see you tomorrow at 9 a.m. o'clock sharp. Eso sería todo por el día de hoy. Les deseo que tengan un buen día. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. O en la grabación. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye, bye, Jerónimo. Bye, bye. Bye, everyone. Bye, bye. A faculty. Bye, teacher. Bye, bye. See you tomorrow.